Cuéntame cómo es el viento de tu cielo, qué árboles envuelve, qué clase de ramas acaricia, qué aves coloridas alzan el vuelo con sus corrientes. Cuéntame cómo es el viento de tu tierra, de sus valles y sus montes, qué leyendas transporta de sus brazos bailarines invisibles, qué banderas en árbola y qué hojarasca remodina. Cuéntame cómo es el viento de tu cielo, de América. Cuéntame cómo es el viento de tu tierra, de sus brazos, de sus brazos. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedios no vayan. 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 Llorarás cuando me vaya, cuando jardines no vayan.